Es un alto honor que México sea el país invitado a la Feria Internacional del Libro de Lima, que con más de 20 años se ha convertido en un acontecimiento cultural en Perú. Las ferias del libro ponen en contacto a los lectores con los autores del mundo. A los libros al alcance de la mano son acontecimientos que se convierten en la celebración misma de la cultura. Con una delegación conformada por más de 30 invitados, entre los que se encuentran Juan Villoro, Paco Ignacio Taibo II, Margo Glantz y Cristina Rivera Garza, así como mediadores de lectura, un ciclo de cine y una exposición de arte popular, México será el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Lima, que se llevará a cabo en la capital de Perú del 21 de julio al 6 de agosto. Libro y lectura son fortalezas para la vida. Bajo este principio, la Secretaría de Cultura apoya en México a más de 40 ferias al año. Y tan solo en 2016 se realizaron casi 2.000 actividades en beneficio de 2.2 millones de personas. De ser un evento local a mediados de los años 90, cuando comenzó, hoy con orgullo podemos decir que la feria convoca a casi 600.000 visitantes. Y creo que no me equivoco si afirmo que se trata del evento editorial y cultural más importante que hay en mi país. Aunque todavía no está completo el programa literario por parte de Perú, sí se dijo que habrá homenajes a Juan Rulfo y Elena Poniatowska. En cuanto a México, participa con el eje temático de migración. Y estamos llevando muestras de otros programas, además de salas de lectura, que creemos interesantes, como el de Paloma Sais, que ustedes vieron, y Universo de Letras, que corresponde a la UNAM. Lo que pretendemos, que es el gran proyecto que se nos planteó, y también por eso nos resultó muy atractivo por parte de la feria, fue que abarcáramos plazas, espacios públicos, mercados, escuelas, bibliotecas, y eso es lo que vamos a hacer a nuestra llegada, fomentando la lectura, que es lo que corresponde a nuestra área. Pero por lo pronto, estamos en algunos centros culturales ya promoviendo literatura mexicana. En cuanto a los criterios para elegir a los autores que representarán a México en la feria, Marina Núñez Vez Paloba dijo lo siguiente. Se hizo un comité de aproximadamente 11 miembros. De esos 11 miembros, 7 eran instituciones culturales, estoy hablando de la UNAM, el Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, algunas otras universidades que ahora no las tengo en memoria, y gestores culturales y algunos escritores que habían asistido a la Feria de Perú y que la habían conocido bien. Ahí había también promotores culturales. A todos ellos se les plantearon unas líneas sobre las que ya trabaja la Secretaría de Cultura, es decir, cuando a ti un país te invita, te marca ciertas líneas temáticas que quiere desarrollar contigo, y entonces eso provoca tu selección de autores también. La directora de publicaciones afirmó que también se invitó a Mario Velatino, pero que el autor declinó participar por asuntos de salud. Noticias 22, Irma Gallo.